Empezamos con la preproducción musical, o sea, lo que hablé, ideas musicales, hice una conclusión, arreglo, listo, llegué al estudio, vamos, y listo, ya tengo el arreglo, o sea, para cualquier género musical, estilo, lo que quiera, entonces, grabamos y entonces aplicamos lo que son las técnicas de microfonería, el diseño sonoro que he hablado ahorita, de cómo ubicar el micrófono, según el instrumento, si es de un micrófono dinámico, de condensador, en qué espacio, para qué formato, si voy a grabar en bloque, digamos, la batería con un balista, o un grupo de cuerdas típicas, o un grupo de cámara, o simplemente un pianista, en fin, hemos capturado todo eso en el DAW, en el programa de grabación, y bueno, y acá este papel sigue siendo ya de, de, tanto de un ingeniero de sonido, como también de uno mismo como músico, porque este papel es importante, voy a dar, por ejemplo, una, a mí una anécdota que me gusta, a mi, a mi gusto personal, de un artista que me parece, uno como tantos, pero uno que me gusta bastante, que es Alejo. Creo que la mayoría de lo conocemos, tiene la capacidad de que está desde el momento cero, desde que él compone su música, ta, 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 llama a un productor musical que le dice, listo, pónganme esto en orden, pero vamos a trabajar en conjunto. Ta, 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 graban todo, y después de haber grabado todo, el hombre aún sigue en este proceso al que vamos a hablar, de la postproducción, que es la edición, es decir, es un músico integral, muy profesional, porque el hombre también está pendiente de estar mirando que lo que hacen en la edición, en la mezcla y en la mastering, y doy este, este punto porque muchos cantantes, más que todo, y algunos músicos instrumentistas, pasan por alto esto y dicen, no, eso que lo haga otro, a mí no me importa. Y bueno, está bien que lo pueda hacer un ingeniero de mezcla, o está bien que se le delegue a otro, pero que uno tenga conciencia y conocimiento de lo que se hace, es demasiado importante. Por ende, mi invitación, y dando esta anécdota, pues de gusto mío, sobre lo que hace este man Alejandro Sanz, es que un músico integral y profesional, al día de hoy, dictámoslo en el marco de lo que estamos hablando de poder producir música, es aquel que está pendiente, así no lo sepa hacer, o está pendiente desde el momento cero hasta el momento final de sacar el producto, porque eso, eso en verdad es lo que nos va, uno, a permitir, acá me dicen, perdón que se me fue acá, que me estaban escribiendo algo interesante en el chat. Además, quienes somos músicos debemos estar siempre al tanto de toda la producción, pues es nuestro sonido el que va a estar inmerso al final, y es correcto. Lo que dice aquí el Comán es correcto, lo más importante es que, y no solamente el mío, sino el de muchos, y si yo no le pongo el criterio, el concepto, en esta parte de la postproducción, todo lo anterior, se pierde, todo lo demás pudimos habernos hecho la mejor composición del mundo, pero si en este momento de la postproducción, tanto el ingeniero de mezcla, o los técnicos, y tanto el productor musical, o el músico como tal, o el deño de la canción, no tienen claro el concepto, se desvirtúa todo. Acá es decir, que acá hay que ponerle mucho cariño en esta parte de eso, que a veces a nosotros no nos gusta, por ejemplo, ayer hablaba con Alejo, estaba comentando, de esta parte de la edición, lo más harto es tener que afinar voces, y yo lo digo sinceramente, a mí me da pereza, pero lo hago, porque sé que es mi labor cuando tengo que hacerlo, pero la verdad es uno de los trabajos más tediosos, hay gente que le gusta, pero para mí es uno de los más tediosos en la parte de la edición, porque es tener que afinar voces, o tener que arreglar algo, y que yo sé que ha sido punto de discusión, aún con la música urbana y con algunos artistas, ah, es que eso es un mundo de falsos, eso cualquiera ya canta, y no es que cualquiera ya cante, mentiras, pero tener que afinar y estar arreglando la voz de una persona, para que uno diga, guau, qué cantante, eso es una cuestión que también ya después vamos a hablar en otros temas, que son las técnicas de interpretación de su instrumento, pero ese caso de los cantantes, y aún de los instrumentistas, hay guitarristas que a veces ni afinan la guitarra, el bajista a veces ni siquiera le para bolas, o el baterista, que no, como salga la afinación de esos parches, y el golpe se lo dan en cualquier parte, y no, todo esto tiene una cadena importante, entonces, en el mundo de la postproducción, la edición, hablándolo así, dentro de un DAW, que ya lo hemos hablado, y por eso hizo todo el recortelis de lo anterior, ya estamos en este momento de postproducción, es poder hacer lo que se llama los pegues, por ejemplo, cuando uno está cantando en grabación, en estudio, no necesariamente lo hace continuo, sino que se equivoca, o hace una frase, o repite partes, entonces, así como se ve en pantalla, queda fragmentado los pedacitos, como que un verso, una estrofita, un coro, y tal, 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 entonces, el ingeniero no puede dejar eso así, porque queda algo que se llama los cortes, o los pegues, y quedan algo que se llama los clipeos, que suenan, que es como cuando se pega una cosa con otra, y suena feo, porque eso no es, entonces, hay algo que hacerle, algo que llaman los fades, o los entrelazados, que son para que no suene, es un golpeteo, sino que suenen, enlazado una parte con la otra, entonces, bueno, ese proceso de edición, es un ejemplo, porque hay muchos, también está la cuantización. Exacto, exacto, Jeroz, también en esta parte de edición, pero es fundamental, hay que tener en cuenta ya, el género, aún en el que estemos trabajando, porque, ya que Jeroz, hablaba de la cuantización, va a ser un poco complicado, que por ejemplo, estemos cuantizando una batería, que es donde más se suele usar la cuantización, estemos usando una cuantización de una batería de jazz, eso sería algo realmente, pues, bueno, eso sería como una locura, pero, si nos vamos, por ejemplo, al rock, sí sería muy bueno, tener una buena cuantización, bueno, un muy buen baterista, que sea lo más amarrado al tiempo posible, pero también, un, un, bueno, si se le puede dar una pequeña ayuda, a la, en la cuantización, eso va a ayudar mucho, a, a que toda la banda amarre, ¿cierto? tenemos que verlo, de un punto de vista también, listo, si de pronto, el baterista no estuvo tan preciso, pero, verlo también desde un punto de vista global, cómo está funcionando esa batería, con el bajo, ¿sí? si de pronto, a esa, a la cuantización, le podemos ayudar, también con otro instrumento, verlo, verlo desde un punto de vista más global, nos va a ayudar mucho, para que, para que podamos, eh, tener una banda más amarrada, porque en últimas, eso es lo que estamos buscando, ese es como el concepto general, sí, entonces, acá hago una aclaración, y para todos, que eso no es la responsabilidad solamente del baterista, sino, hay algo que es, tanto cantantes, como instrumentistas, de cualquier índole, y en ese caso, recae mucho, por lo regular, siempre los percusionistas son los bateristas, siendo del mismo gremio, y es que, hay que aprender, en el proceso de grabación, a trabajar lo que es, la parte de, el metrónomo, y el metrónomo es vital, eh, tenemos que, que tener claro, que el metrónomo es vital, porque es el que nos pone la medida, del asunto, eh, es el que nos da, nos pone, en el contexto musical, de que todo un ensamble, todo un ensamble, esté bien, esté bien puesto, entonces, acá lo más importante, es lo siguiente, entonces, lo hablaba lejos, sobre la cuantización, eh, creo que desde la etimología, de la palabra, o sea, lo que quiere decir, es como poner en su sitio, cuantizar, cuantitativamente, es poner como, en el punto cercano, a lo que se quiere que lograr, es, si un baterista, o un guitarrista, o un bajista, o un cantante, tiene problemas, eh, rítmicos, en el tiempo, de ejecución, de, de, de interpretación, a la hora de meterse, eh, con algo, con una pieza musical, ahí poseemos grandes problemas, no sé, yo me imagino, que a todos nos ha tocado, escuchar alguna vez, a algún personaje, cantarlo, a destiempo, como decimos, como decía, mi mamá, tiene más medida, un metro de caucho, porque no cazan, en el tiempo, y aún pasa, con instrumentistas, al día de hoy, gente ya graduada, académicos, o gente con experiencia, que todavía, tienen esos problemas, y eso, es un, una responsabilidad, no solamente, del baterista, es también, de los demás músicos, es decir, hay algo que se llama, BPM, que es el, bit por minuto, si, que es, que de hecho, es una medición, que se usa también, para la, eh, la frecuencia cardíaca, para saber, cuánto está latiendo, mi, el corazón de una persona, eh, a cuánta revolución, bueno, eso es otro tema, pero, hay que tener en cuenta, esto, lo siguiente, todo DAO, o todo programa de grabación, tiene un metrónomo, con el que se trabaja, es decir, que por lo regular, hay géneros, la gran mayoría de géneros musicales, comercialmente hablando, se trabajan a medida, con metrónomo, el ejemplo que daba lejos, que por ejemplo, hay temas de jazz, o música, o cierto tipo de música, el cual no se elabora, con, con el metrónomo, como siempre, que debe estar ahí el metrónomo, no necesariamente, pero, en la gran mayoría, y de la música, que vamos a trabajar, es vital el metrónomo, hay un metrónomo, que a mí me gusta, personalmente, y se lo recomiendo, para que lo tengan en su celular, es el Soundbremmer, no sé si a lo mejor lo puede escribir ahí, en el chat, Soundbremmer, como suena, Soundbremmer, es uno de los mejores metrónomos, ahorita en el mercado, y es gratuito, eso, así se escribe, para que lo tengan en cuenta, instálenlo, es de vital importancia, y yo, como productor musical, y como músico, soy, muy, muy, decirlo así, muy perfeccionista, en torno a, a la hora, de estar estudiando, trabajando con metrónomos, porque el metrónomo, la verdad, es el que nos da, el punto de ensamble, para todos, no solamente el baterista, sino el bajista, porque yo puedo tener, porque yo puedo tener, el super baterista, super afincado, y no es un relojito, pero tengo un bajista, puede tener, te puedo tener un bajista muy regular, o un guitarrista, o el mismo cantante, ahí vamos a poseer problemas, y entonces ese proceso, recae en el ingeniero de mezcla, y edición, en, estar moviendo las ondas, estar cuadrando, cuantizando manualmente, y la cuantización es manual, es que yo, es como se hacía antiguamente, casi, pero no tan difícil, que a veces cortaban, y pegaban, en pedacitos de cinta, el errorcito, y eran horas de trabajo, para una cantidad de gente, haciendo eso, era, la verdad, el mundo anterior, del audio, era fascinante, pero demasiado, demasiado, demasiado desgastable, también, hoy en día, con la facilidad, en los DAW, de digitales, pues tenemos, entonces, en la edición, es un proceso, digámoslo así, que, que nos pone, en el punto, la captura, en limpiar la sesión, en que podamos, limpiar la sesión, antes de empezar a mezclar, poder estar editando, la sesión, de las capturas, de los instrumentos, de todo esto, de todos estos pegues, para que de tal manera, ya lleguemos a un punto, como de que, listo, ya todo está más sólido, ya está todo más limpio, ahora sí vamos a empezar, a mezclar, ahora sí lo voy a lejito, entonces, el proceso de mezcla, sobre la mezcla, quiero hablarles acá, un poco de la mezcla, bueno, aquí, una foto, de las consolas, más, más, conocidas, para, para la mezcla, esto es una, esto es una, consola de marca, SSL, doble S, L, si no se mal, esta es una, 4000G, bueno, como, como referencia, ahí se los dejo, este es uno de los ingenieros, que, en este, en este momento, dependiendo de los géneros, que a usted les guste, pues, está de moda, este man, mezcló, el último álbum, de Juanes, se mezcló, ha mezclado, bueno, despacito, que fue, sabemos, gustenos o no, eso fue un hit mundial, prácticamente, este man, es el que estaba mezclando, la gran mayoría, de hits mundial, este man, se llama, Jason Joshua, es, es un ingeniero, muy famoso, él, quiero mostrarles acá, él, él hace una mezcla, aunque podría hacerla, totalmente analógica, por los tipos que tiene, él, él hace una, una mezcla, que se llama, híbrida, entonces, quiero mostrarles, en este punto, que, aún la mezcla, se puede, digamos, dividir, en dos ramas, analógica, sobre todo, como se, como, digamos, lo, como se hacía antes, pero aún, ciertos géneros, les gusta conservar, hacer una mezcla, totalmente, analógica, esto tiene, sus pros y sus contras, sus retos, y aún, sus costos, porque, pues, tenemos una, la mezcla es totalmente, analógica, la vamos a tener que estar, pasando por una máquina, de cinta, vamos a tener que, que, que tenemos, totalmente, las pistas, en cinta, todas esas, todas esas pistas, van luego, a una consola, análoga, o procesamientos, análogos, tenemos ahí, que, solo se usan, compresores análogos, ecualizadores análogos, excitadores armónicos, análogos, efectos, solo análogos, de, de este tipo de mezclas, son muy, eh, digamos, muy amantes, toda la gente, que es del jazz, todo lo que buscan, normalmente, tener un sonido, muy orgánico, ahora, eh, ahora, también tenemos, una mezcla, que, que viene a ser, totalmente, in the box, se llama así, in the box, o sea, como dentro de la caja, que es la que se suele, es, eh, yo creo que, casi, 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 viene a ser, el estándar, ahora, he visto, muchos ingenieros, de, de alto nivel, están manejando, todos, todo su procesamiento, eh, totalmente, en digital, se hace, por medio de un DAO, dentro del DAO, aplican, todo lo que es, ecualización, compresión, los efectos de tiempo, hacen todo, todo el proceso, dentro de, dentro de un computador, ¿por qué? ah, perdón, vino a pasar, que, que, eh, se hacen, se han hecho, emulaciones, de todas estas, máquinas analógicas, por ejemplo, de estas consolas, que tenemos allá al fondo, se ha hecho, una, una emulación, y hay una, hay una marca, eh, que se llama, Plugin Alliance, que ha hecho, la emulación, de cada canal, ¿por qué? que es lo que pasa, en el mundo analógico, mmm, son cosas hechas, con muy buenos, estándares de calidad, pero, resulta que, cada componente, que tienen estas, eh, estas consolas, tienen, una, bueno, tienen distintas, distintas tolerancias, se llama eso, ¿sí? O sea, que, que, todos los componentes, no son exactamente igual, no los pueden hacer, exactamente igual, ellos tienen un pequeño, desfase, en sus, en sus capacidades, entonces, esto hace, que, cada canal, cada canal, que tiene esta consola, sea totalmente, único, por ejemplo, pasa de que, el canal, el 16, no suena igual, exactamente igual, que el 1, tampoco es que sea, una cosa, del otro, de otro planeta, pero ya cuando uno, se empieza, a entrar, como en ser, tan, tan crítico, y, y esta, y esta gente, que lleva tantos años, mezclando, ellos, ellos aún, tienen ciertos canales, preferidos, para las voces, y ciertos canales, preferidos, para las percusiones, o sea, ellos ya tienen, ellos, ya, ya conocen, como las características, que les da, ese canal, cierto, aún siendo la misma consola, estas son cosas, que de pronto, uno diría, eh, son muy, son muy meticulosos, pero son, son maneras, que, que son top, por algo, y, y si, y realmente, es que esas diferencias, sí se sienten, entonces, todas esas diferencias, las han emulado, y se han traído, a unos, a unos procesos, que los conocemos, como plugins, por eso, la mezcla, en the box, ha cogido tanta fuerza, porque ya los ingenieros, como, como estos, por ejemplo, o sea, el solo hecho, de poder comprar, una consola de estas, ya es, son como, 430 mil, dólares, que, cualquier persona, no lo tiene, ya eso es un reto, eh, en cambio, un plugin, se puede estar costando, ya, digámoslo así, eh, unos, bueno, de los, de los que están más costosos, más o menos, 250 dólares, un plugin, hay otros, que bueno, son más económicos, puedes comprar, desde, yo que sé, desde 30 dólares, en adelante, más o menos, bueno, es muy subjetivo, pero entonces, estás, en, la comparación, de tener, por ejemplo, que invertir, 430 mil dólares, a comparación, de invertir, eh, 300 dólares, es, es una cosa, absurda, y que, él, dependiendo de la marca, el sonido, está, muy parecido, muy, 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 muy parecido, entonces, eh, pues, por eso, ingenieros buenos, muy, muy buenos, se han venido pasando, a esta mezcla, que se le llama, in the box, entonces, para recordar, tenemos, la análoga, que se van, digamoslo, muy puritanos, a, a que, tiene que ser, por máquinas de cinta, eh, pasando por consolas análogas, solo procesamiento análogo, está in the box, que viene a ser, el otro extremo, y está, y hay una, que se le llama, híbrido, mmm, creo que probablemente, este man, tiene, tiene la, tiene una mezcla, híbrida, porque, él, él usa Pro Tools, como se puede ver, acá al fondo, en la pantalla, él usa Pro Tools, como su, como su DAO, desde Pro Tools, él aplica, algunos procesamientos, a, a los canales, cosas que no va a poder hacer, con, con la consola análoga, suelen ser, bueno, ciertos tipos de ecualizadores, por ejemplo, bueno, hay unos tipos de ecualizadores, que se llaman, dinámicos señor, listo, vienen a ser, ecualizadores dinámicos, cosas que, en, que si uno, pese a comprar, el equipo análogo, pues por un lado, sale muy costoso, para usarlo, una sola vez, o un, o en un solo canal, y, por otro lado, son, son cosas que no se pueden hacer, en el, en la consola, esta consola es análoga, tiene un muy buen sonido, pero llega, hasta un punto, hay cosas que, que sean muy específicas, que la consola misma, aun costando lo que cuesta, no lo puede hacer, entonces, por eso, por eso vienen a ser, en, mezcladas híbridas, yo creo que, ahí ya cubrimos, quiero mostrarles rápidamente, voy a ver, cómo están, voy a mostrarles, rápidamente, muy rápidamente, con esta sesión, que habíamos visto, esto vendría a ser, obviamente, una mezcla en the box, pero quiero mostrarles, algunos de los procesos, que uno hace, muy rápido, no voy a entrar, tanto a detalles, aunque si alguno tiene, alguna pregunta, bienvenida, no estoy muy, muy, muy atento al chat, pero cualquier cosa, cualquier cosa, ya bueno. Igual, igual ya vamos, o sea, terminas esto, y terminamos, con lo que es, la mezcla mastering, y abrimos, un pequeño tiempito, de preguntas, ok, para, a Eduardo, ya le acabé de enviar, otra vez, el link, de audio movers, bueno, se me ocurre a mí, tener, por acá la voz, voy a poner, solo la voz, de esta sesión, voy a subirle, por así un poquito, uno de los procesos, que se suele usar, es el ecualizador, con este podemos, trabajar, trabajar toda la, la voz, desde, por, por, digámoslo, por ciertas, por frecuencias, cierto, y dependiendo, de la energía, de esas frecuencias, lo conocemos, como bajos, medios, y altos, cierto, entonces, por ejemplo, normalmente uno, corta bajos, y quita uno, las cosas, que no le, que no le convengan, tanto, de pronto, por acá, no se me hace, ni que, que puedo quitar, solo como por hacer, una referencia, uno puede ecualizar, quitar ciertas resonancias, realzar, de pronto, ciertas frecuencias, que uno quiera, que uno quiera tener, otro de los procesos, quiero mostrarles, brevemente, es un compresor, acá estoy usando, lo que trae, lo que trae, y estoy usando, de los externos, como les, como les comentaba, y estos, estos tienen, una característica, muy chévere, es que tienen, distintos, distintos caracteres, porque están emulando, algunos compresores, analógicos, entonces, tiene uno de estos, que es totalmente digital, el digital, te da un sonido, más transparente, y en la compresión, que hacemos, es básicamente, controlar la dinámica, si de pronto, ahí se sube mucho, y de pronto, se tiende a salir, mucho la intensidad, de la voz, uno puede reducirla, y ya estar, ya tener una voz, más controlada, que queda, que queda más homogénea, dentro de toda la mezcla, con esta aguja, este procesamiento, nos muestra, que está comprimiendo, si por ejemplo, la aguja no se mueve, no se va a sentir, nada de compresión, entonces, uno puede ser, o muy agresivo, que le bajaría mucho, el volumen, como se escucha, ok, esto viene a ser, un compresor, es de forma dinámica, le atenúa la señal, según nosotros queramos, más adelante, vamos a profundizar, yo creo que, esto lo va a dejar, así como, básicamente, de la mezcla, y como se veía, un poco, en the box, porque esto apenas, es una muestra, ahora vamos a seguir, señor, pero bueno, entonces, eso, estamos claros, entonces, sobre el concepto, de mezcla, que es poner, en el punto, y niveles, según el género musical, el estilo, dependiendo, en lo que trabajemos, en the box, o en una mesa, análogo digital, o analógica, la función, como tal, es poner, en el punto, adecuado, la instrumentación, la voz, cuando es música cantada, la voz en su punto, para que se escuche, de la manera correcta, antes de llegar, a la mastering, y aclaro eso, porque, este proceso, de la mezcla, es, es un mundo, importantísimo, de trabajar, y aun para lo que uno, haga dentro de la, dentro de su, grabación, digámoslo así, en su home studio, casero, y todo esto, el proceso, de la mezcla, uno le va cogiendo, mucho más cariño, cuando ve el resultado, de verdad, de lo que, de lo que uno quiere esperar, y más como un músico, entonces, hay que pararle, mucho bolas a esto, porque, en verdad, este es, este resultado, así como toda la cadena, es del momento cero, pero el resultado, de la mezcla, es muy particular, y es muy importante, para todos, porque, en verdad, nos va a agudizar, el oído, y vamos a saber, donde hay que poner el punto, y esto no solamente, en estudio, también en vivo, porque tiene un principio, realidad, a lo que funciona, en la música, en vivo, que casi, que hoy en día, es muy similar, no se alejan ya mucho, simplemente hay, pues, obviamente, hay unos factores externos, como siempre lo habrá, pero, casi que se asemeja, mucho, el procesamiento, por eso, como yo le decía, Alejo, a esas señoras, cuando escuchan, a un buen concierto, con muy buen sonido, un buen ingeniero, dicen, ay, eso sonó como a un CD, y es porque, el ingeniero de mezcla, o aún, el de, en estudio de grabación, hizo su trabajo, correctamente, porque suena, en el contexto, donde tiene que sonar, el género, el estilo, la música, porque, también hay que tener en cuenta, que eso se llama, diseño sonoro, eso es, prácticamente, la mezcla, se llama, un diseño sonoro, es poner en contexto, a los que les gusta, la salsa, por ejemplo, la salsa, tiene unos parámetros, de mezcla, aún de la época, de los setentas, cuando empezó el auge, fuerte, y ochentas, tiene, desde ahí, empezaron los parámetros, de mezcla, a la mezcla, de hoy en día, que es muy similar, a la que se hace, con el pop, en muchas cosas, tiene muchos parámetros, pero, cuando uno va, identificando eso, la verdad, se le arregla la vida, como músico, y como productor, y como, porque la verdad, a uno se le abre el campo, mental, de decir, ah, bueno, esto tiene que sonar así, y sé más o menos, por dónde hacerlo, no es una vaina, muy mecánica, pero sí, es una cuestión, un poco más intuitiva, en el caminar, y el trasllegar, de hacer ese ejercicio, entonces, para que haya claridad, la mezcla, es poner en el punto, del balance, de donde corresponde, cada uno de los componentes, de los tracks, o audios, de instrumentos, y voces, donde deben estar, para que suene, en el contexto musical, que queremos, exacto, es verdad, ahora seguimos, con el mastering, bien, el mastering, si ha sido, un poco más, mitificado, mitificado, porque, bueno, viene a ser, a veces, para los músicos, un poco más, como se le puede decir, como un poco más misterioso, esto, esto ha sido, si ha venido a ser, como un poco más misterioso, porque la gente, no entiende bien, que cosas competen, a la mezcla, y que cosas competen, al mastering, porque, hablo de esto, ahora, he escuchado, y para empezar, a definir, y separar, un, una, una parte, de la otra, he escuchado, como, como masterizar, tus voces, pues, ahí ya el concepto, digamos, está, bueno, viendo un video, de YouTube, que, está, está mal usado, el concepto, porque uno, realmente, no masteriza, voces, exclusivamente, uno mezcla voces, ahí sí, entonces, ahí empezamos a separar, entonces, en la mezcla, nos encargamos, de procesar, cada instrumento, dejarlo, en su punto, el color, el color necesario, el balance necesario, de toda la mezcla, en el mastering, venimos a trabajar, con todo, se ha venido a hacer, con una pista, estéreo, normalmente, o sea, ya, ya está mezclado, ya, ya, el balance, esto, estuvo bien, todos, todos sus componentes, no tienen, no tienen ya problemas, ni de afilación, tampoco tienen problemas, de resonancias, todo, esto es un proceso, totalmente, eh, independiente, mmm, porque, vino a ser importante, el mastering, eh, porque, por ejemplo, cuando tenían discos, eh, entre una canción, claro, una canción y otra, son distintas, pero, el que, lo que se ha encargado, de hacer, el que masteriza, es darle, un color homogéneo, más homogéneo, a la, al disco, porque, por qué, que pasaba, que ha pasado, en muchos discos, que, eh, X cantidad de tracks, de ese álbum, se mandaron a, a mezclar, con, con un ingeniero, digámoslo, en Estados Unidos, y los, el restante, los mandaron a mezclar, con un ingeniero, eh, en Inglaterra, son, por el lado, ya son dos personas, totalmente distintas, su contexto, eh, digamos, lo social, musical, también viene a ser, muy distinto, seguro, van a ser, dos mezclas, que tienen un sonido, eh, más, independiente, entonces, le entregaban, todas esas mezclas, a un ingeniero, de mastering, y ese ingeniero, se encargaba, de dar, un color más homogéneo, a toda la, a toda la, a todo el disco, a todo el álbum, que pasa también, son ingenieros, que normalmente, tienen, tienen equipos, de, de muy alta calidad, se suele hacer más, eh, eso sí, híbrido, pero, pero, se suelen usar, en, componentes analógicos, bocinas, eh, se les suele llamar, hi-fi, de muy alta calidad, estudios, tratados acústicamente, especialmente, para mastering, entonces, pues, es un proceso, que, que de pronto, no sé, no, no se ha entendido muy bien, pero es un proceso, otra cosa, muy importante, de este proceso, es que, eh, se encarga, de darle, un volumen, ya, volumen, de sonar, a volumen, eh, eh, competitivo, dependiendo del género, a la, a las mezclas, y aquí, de aquí, en adelante, de lo que yo acabo de decir, se ha, se ha basado, en una cosa, que se le llama, eh, el, el, no es war, el, 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 se llama, es como, la guerra del volumen, si, si somos un poco más críticos, entre lo que escuchamos, o no más bien de televisión, a mí me pasa mucho, que, que, por ejemplo, estoy, viendo medio que sea una película, cuando pasa, se van a, a comerciales, llega un, un comercial que está durísimo, y lo primero que uno hace, es echarle mano al, al control, y bajarlo, claro, que pasa, esto tiene que ver mucho con, con la mastering, son comerciales, que, que se hacen para llamar a la atención, del, de la, de la persona, que es, bueno, tienen que estar bien mezcladas, pero, pero, de las cosas que hacen, para llamar la más atención, es ponerla a un volumen, muy alto, para que uno, claro, como es un volumen más fuerte, destaca, en, en todo el contexto, en el que uno está, y uno le va a prestar atención, también, como enunciaba, es, es una cuestión que va por gente, no va a ser igual, lo que yo masterice, para, para jazz, otra vez, o aún para música clásica, no, no va a ser el mismo mastering, al estar mezclando ahora, perdón, masterizando, un, un reggaeton, que el reggaeton, yo creo que es de lo que más está, digamos, de lo que más fuerte está, de lo que se está manejando, un volumen, demasiado fuerte, claro, porque es un género, demasiado competitivo, y un artista, X artista, quiere sonar, más fuerte, y, y a la vez, bueno, eso se vuelve como, como una ola de nieve, que, que todos quieren sonar, o sea, que hay la competencia esa, que suene más fuerte, eso ha involucrado mucho, a la, a los, a los ingenieros de mastering, hay unos, que son un poco más conservadores, y ellos dicen, no, yo no te puedo masterizar a ese nivel, o sea, aunque son capaces técnicamente, ellos saben, cuáles son los contras, que hay detrás de eso, entonces ellos, bueno, no te van a masterizar a, a X nivel, pero, básicamente, entonces ya, recapitulando, y, y concentrándonos, el mastering, se encarga, de dar un nivel, perdón, una homogeneidad, en tu disco, pero a la vez, te da un, un nivel, un nivel, competitivo, quitan, ecualizan también un poco, bueno, hacen retoques, pequeños retoques, de la mezcla, pero, básicamente, eh, homogenizan, y dan un nivel competitivo, a, a toda, a todo un producto, eso viene a ser, ya la parte del, del mastering, no sé si, 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 pero, quieran, anotar algo más, sí, eh, que tengan en cuenta eso, la mastering, como decía Alejo, para que suene homogéneo, eh, homogéneo, en el, al día de hoy, es que tenga unos estándares, según los sistemas de reproducción, es decir, el celular, eh, de hecho, los componentes, que hoy en día, se hacen con los celulares modernos, tienen unas variabilidades, en el audio, muy amplias, donde les mejora la calidad de escucha, y de volumen, eh, impresionante, también según las plataformas digitales, si va a estar en Spotify, iTunes, Diesel, si va a salir, eh, si va a ser impreso en un CD, aunque el mundo del CD, tiende a acabarse en unos, aquí, eh, leí ayer un artículo, donde, aproximadamente, en unos cinco años, como mucho, ya no va a existir el CD, el CD va a ser como el Donplay, anteriormente, o el cassette, eh, ya va a dejar existir, entonces, los ingenieros de mastering, también, tienen una responsabilidad, es de poner, a sonar, según los sistemas de escucha, actuales y modernos, anteriormente, eran para vinilo, o sea, los acetatos, y que, manejaban unos estándares, de calidad en frecuencias, de audio, muy altas, eran muy, eran demasiado altas, que era muy, eh, lo que, por eso, los melómanos, eh, así no entiendan de este mundo, dicen, eso se escucha muy diferente, a lo que yo escuchaba antes, porque tiene una sensación, en el master final, una sensación, lo que se llaman, como, como granulada, orgánica, respetaba mucho, lo que decía Alejo, el ingeniero de mastering, que es muy diferente, al de mezcla, y, eh, haciendo esa aclaración, puede hacer, otros procesamientos, muy diferentes, le da una sonoridad, muy rica, según el género musical, entonces, los melómanos, tienen un audio agudizado, por ejemplo, que saben, a lo que se escuchaba, antes, en, hace esta acto, pasó a, a lo que se envía, y puede ser el mismo artista, y puede ser hasta, la misma canción, eh, a, a, pero, eh, pero genera una sensación auditiva, muy interesante, entonces, la masterización, es lo que yo digo, la cerecita del postre, sin esa cerecita del postre, no podemos sacar, eh, el producto, de la manera correcta, y, ahora, diciendo claridad, uno puede hacer mezcla, in the box, como lo hablaba ahorita, Alejo, y también puede hacer, lo que se llama, una mastering local, es una mastering, de referencia interna, para mostrar algunas cosas, pero, originalmente, si vemos la imagen, eh, no podemos comparar, el procesamiento, lo que se haga, en un dentro de un DAO, de un programa, a lo que se haga, en una, en una sala de mastering, que tiene, de hecho, unas condiciones, muy importantes, entonces, hay que tener claridad de eso, y, y aclaro de esto, ya como, cerrando acá, toda esta parte técnica, es decir, eh, en últimas, uno dice, no, pues cualquiera puede sacar, una canción, cualquiera ya puede grabar, desde su casa, con una tarjeta de sonido, un computador, y un micrófono, y un pianito, y hagan, eh, eso tiene muchas variables, y así como se lo estamos hablando, este mundo, es de, eh, hoy en día, por la era digital, se ha, ha, ha sido, adsequible, ha sido, mmm, más, más didáctico, digámoslo así, de más fácil de recurso, no significa, que el, el hecho de que uno pueda adquirir, un Reaper, que es, que es gratis, eh, eh, no significa, que yo, ya puedo, hacer toda una producción completa, de la manera, en todos los estándares, eh, profesionales, del audio sonido, no, hay que, hay que, no, no se puede ser tan pretencioso, en decir que, que todo se puede hacer así, ni tampoco decir, de que no se puede hacer, una gran parte, esto es de un equilibrio, y yo creo que la dinámica, de lo, quienes ya lo han hecho, y de quienes lo van a hacer apenas, eh, en este proceso que, que estamos aprendiendo, de aprendizaje, en estos, dos meses y medio, tres, eh, que vean que, esto, este mundo, es de respetar también, en la parte del músico, o sea, yo como músico, me debo al audio, y el audio se debe a la música, porque si no, no habría más cosas, entonces, esto es 50 y 50, antes, acá, eh, a la parte del sonido, se le ponía, un 20% o un 30% de cuidado, y lo demás era lo musical, y, ya ese mundo ya cambió, gracias a Dios, ahorita estamos mitad y mitad, usted puede tener la mejor banda del mundo, en el, en un escenario, pero usted no puede, si no tiene la mejor, un buen sonido, no el mejor, un buen sonido, eh, un buen ingeniero, y unas condiciones prestas, eh, esa banda, va a quedar desvirtuada, y va a sonar mal, y se va a ver mal, y se va a escuchar mal, y viceversa, yo puedo tener el mejor ingeniero, de sonido ahí, con el mejor sonido, y lo que quiere, y con todos los parámetros, pero el ingeniero no puede hacer milagros, por los músicos, para que toquen bien, ni sean buenos intérpretes, entonces, es lo mismo a la hora, de, de producirse, hay que ser equitativos, en la medida, obviamente, de lo que estamos haciendo, y avanzando, y progresando, pero, tanto la, la música, como el audio, y más, en este caso, una producción de audio, van de la mano, van agarraditos, son pareja, no se pueden soltar, el uno, el otro, y, y el resultado, se va a ver, a partir de que tengamos, estos conocimientos básicos, si empezamos respetando, los conocimientos básicos, poco a poco, vamos generando resultados, de, de, de alto impacto, en nuestro profesionalismo, como músicos, y como artistas, entonces, bueno, máster, creo que dejamos abierto, este tiempito, que nos queda, para preguntas, ya en el chat, hay, o aportes, que acá estaba leyendo, un aporte, le damos el aporte, que es importante, y que, significa que se encarga, de organizar, y dan como el sonido preciso, para que suene bien, y adecuado, para que, al reproducir, en cualquier dispositivo, suene bien, dependiente, celular o equipo, y así, bueno, eso es una interpretación, sí, eso es correcto, es correcto, la interpretación, es decir, que, si es lo que te estaba diciendo, y lo que estaba diciéndole, así debe ser, muy bien, listo, está abierto a preguntas, ahí dentro del chat, porfa, tenemos este tiempito, para poder, de todo lo que hemos hablado, estamos abiertos, a que hablemos de todo esto, ah bueno, Alejo, ahí tiene una gráfica, que es muy interesante, y muy chévere, es súper interesante, pero pues, bueno, como para entender un poco, esto es una forma, algo irónica, pero, pero sí, pero es muy realista, el tema es muy malo, es raro, entonces, que, tenemos un micrófono, cuando estamos hablando, ya de estudios profesionales, micrófono, que cuesta, 12 mil dólares, costosísimo, y, tenemos un amplificador, que vale, 4 mil dólares, o sea, ya iba otro, billete larga, un compresor, que cuesta 35 mil, esto es solo hablando, en caso de que sea, solo la voz, pasamos luego, por conversores, análogos digitales, 10 mil dólares, un computador, que costó 20 mil dólares, la consola análoga, de 450 mil dólares, lo que se hace, ya esto acá, está hablando más de mastering, mezcla y mastering, sí, mezcla y mastering, luego, vienen nuestros, buenos amigos, Spotify, que reciben, bueno, bajan la calidad, ya esto no viene a ser alta calidad, sino, que, un MP3, a una calidad, más o menos decente, guap, sería buena calidad, pero creo que ellos manejan, un MP3, y la gente, viene y lo escucha, en audífonos, en el audífono del celular, con toda esta cadena, que se le invirtió, pues, de cantidad de dinero, pues, pues, nada, tristemente, viene, viene luego a, a ser escuchada, por, por los audífonos del celular, claro, es la realidad, pero, con el ideal, no poder, en, hoy, poder, percibir, todas estas cosas, todo esto que se metió antes, todo este esfuerzo, en, en unos audífonos, en unos, en unos, en altavoces, monitores, que, que le hagan justicia, a la, a toda la, toda la inversión que hubo antes, pero, sí, aquí, en esto estamos, sí, dice, Julián, buenos días, tu día, con el mandado para PC, ojalá, el instalador, muchas gracias, Julián, claro, lo que vamos a hacer, en, en estos días de trabajo, vamos a, a generarles, eh, por lo menos el link, eh, para quienes no tengan, eh, y de que sea, eh, de fácil manejo, como lo hablamos en un principio, el Rippers, hemos considerado que Rippers, por ser gratuito, y por generar, como esas necesidades, ese es el que vamos a, a, a ayudarles a, a trabajar, eh, obviamente nosotros estamos haciendo, creo que se hizo un sondeo, de saber quiénes tienen, eh, computador PC, y quiénes tienen, Mac, Mac, eh, porque, eh, hay que entender que son dos mundos, diferentes en algunos parámetros, eh, y que Mac también tiene restricción, eh, por lo menos de que sabemos que no más, eh, Logic, o GarageBand, podemos trabajarlo en todo lo que sea, por lo más, de ahí para allá, no podemos hacerlo en un PC normal, o Windows, pues no, no existe eso, pues tocaría hacer una trampa que no, que no va al caso, entonces hay que tener en cuenta eso, para saber quiénes tienen Mac, y quiénes tienen PC, en ese caso, para la amigo Julián, sería un, creo que el más idóneo sería Ripper, eh, por, por lo liviano que es, por el manejo, y porque nos va a brindar el mismo, flujo de trabajo, por decirlo así, de cierta manera, eh, entonces, bueno, yo creo que ahí, Alejo ya, y por medio, por medio de Juan, por medio de Juan, vamos a hacerle llegar, el, el, lo del instalador, bueno, la página, realmente es el link, y, y para poder descargar. Ok, listo, acá, dice Víctor, tengo una pregunta, un poco sobre el uso de consolo, alguna vez estuve en tarima con alquilados, y ellos usan todo de manera digital, aunque obvio, la calidad de los micrófonos que usan, y tal, es súper bueno, pero, he estado con artistas, que usan consolas análogas, la calidad del sonido, y demás, depende también entre análogo y digital, no sé si me hice entender, si te hiciste entender, eh, alejito. Bueno, eh, aquí hay una, una respuesta que, que a mí no me gusta, pero depende, eso, eso tiene muchos, muchos factores, yo puedo tener una consola análoga, eh, que, que se le, suelen tener una, una mejor reputación, pues, se suelen, pensar de que, de que el sonido análogo, está mucho mejor, pero si yo tengo, voy a nombrar una marca, que, que no, no quisiera, pero, digamos, una Beringer análoga, básica, pues, no creo, que vaya a lograr sonar, y aún, por ejemplo, si comparemos lo que es con eso mismo Beringer, eh, al mismo nivel, de, de una consola digital, eh, Beringer, no, entonces, eso depende mucho, depende, pero si yo me voy, me escojo la peor digital, y la voy a comparar con una Maydas, por ejemplo, análoga, si, si hablamos de solo el sonido de la consola, la, la análoga Maydas, se la, se la lleva por delante, lejos, toda la vida, que viene, que viene a pasar ahora, realmente, solo, eh, bueno, lo que yo estuve, he estado, realmente, he estado en vivo, solo, pocos artistas llevaban, andaban con una consola digital, perdón, análoga, eran, fue, Muse, Muse, eh, andó con, con consola análoga, bueno, no recuerdo, eh, también que no usa digital, nada, ni compresión digital, bueno, exacto, ellos, por un lado, se pueden dar el lujo de andar con consolas carísimas, costosísimas, y procesos, normalmente uno no, con una consola análoga, no se puede ir solo con la consola, uno necesita andar con todo un rack de procesos, entonces, eso, por un lado, eleva demasiado, el costo, el costo de producción, eh, ahí es donde han venido a coger tanto a fuerza las consolas digitales, que hay unas muy buenas, que tenemos, eh, de AVI, que son los que, los que diseñaron Pro Tools, ellos también tienen una consola, que se llama Venue S6L, es brutal, una consola digital, brutal, esa es, no, es buenísima, también están las consolas dígico, que también tienen un sonido muy bueno, entonces, es como, como una por otra, uno se puede ir con algo, pero mientras tenga todo el presupuesto de poder mover, una consola de Zalmas, que es pesadísima, eh, bueno, tiene, tiene muchos, eh, tienen unos pros y unos contras, pero realmente, yo creo que ahora, el gran estándar, viene a ser las consolas digitales, porque lo hacen supremamente bien, y, y, y casi que, en las prestaciones, en la facilidad de moverlas, en, en que uno ya lo necesita, no, no depende estrictamente de periféricos, eh, una consola digital, viene a ser, una muy buena, una muy buena, o sea, en resumen, la poderidad, sí, exacto, y, y no solo a la modernidad, sino que, tú tienes, lo que dice Alejo, en un aparato, eh, digamos de, dos por, bueno, digamos la consola más grande, de esas digitales, una M32, o, o qué sé yo, bueno, de estas estándares media, ustedes le caben una maleta, grandecita, que usted la puede meter hasta en un carro, en la parte de atrás, está hablando de lo de portabilidad, en cambio de las otras, usted tiene que tener, es un camión, en movilidad, termina siendo un camión, y termina siendo, eh, operarios muy, muy, pero muy especializados, o sea, que no, no se vuelve tan universal en el manejo, porque no todas las consolas son, eh, las analógicas, no todas manejan la misma conectividad, la misma forma, y más si son retro, entonces, definitivamente, lo digital, en la era digital, en la que estamos, definitivamente, sí supera, y sí maneja, mejoras, pero, ¿a quiénes se pueden dar el lujo? o tiene, o, bueno, es que hay otra cosa, que la pregunta es, eh, la calidad de sonido, sí, o sea, eso, eso, eso es otro mundo, y, y dos, pues, hoy en día, es muy pocas partes, que yo haya visto, ya que que, porque en el proceso de producción, no tengan para poner una consola digital, sino que les tocó una analógica, de gama media baja, porque no había más para el presupuesto, eso es otra cosa, o sea, ahí ya estamos hablando, del, del factor de, de, de la producción del evento, o el, o el, o aún de la grabación, eso tiene que mucho que ver, entonces, pero eso, eso como tal, lo que dice Alejo, si en digital, si lo borra, por donde se puede. Normalmente, normalmente digital, ya, digamos que por un estándar, estandarizemos, el digital, suele ser, suele estar funcionando mejor, ¿sí? En métodos, prácticos, ¿sí? Pero, pero claro, y es, y vuelvo al inicio, es un depende, claro, si tienes la, la, la consola análoga, más top, obviamente, la vas a querer usar, obviamente, la vas a querer usar, y va a sonar supremamente bien, pero si tienes, una muy buena digital, no, no vas a tener problema, eso ahí no, las dos van a sonar, supremamente bien, son de muy buena calidad. más preguntas, por favor, nos quedan, unos minuticos más, digamos, mientras cerramos acá, que ya está todo expuesto, ¿alguien más tiene, más preguntitas? ¿alguien tiene algunas dudas? recordándole a Julián, a quien escribo ahorita, que nosotros vamos a ayudarles, con el Reaper, igual lo puedes buscar, de todas maneras, no hay ningún problema, en que lo vayas buscando, porque es muy fácil la instalación, y, y si es muy fácil, de encontrar en, en la web, para poder instalarlo, y no pasa nada. Julián, quiero participar en algo, sí, yo soy músico, hace muchos años, y quiero reforzar, lo que ustedes decían ahorita, realmente, el grupo musical, suena, de acuerdo, a como está, a como esté, la ingeniería de sonido, y el sonido en sí, y más incluso, que el sonido, muchas veces, el ingeniero de sonido, como mueve sus, como mueve sus, los componentes, de todo, de toda la, de todas las mezclas, si maneja mal, la agrupación, no va a ser, no va a ser, no va a llegar a ninguna, a nada, no lo he dicho, entonces, sí, eso, sí, lo que tú dices es cierto, y lo pongo en este contexto, el ingeniero de sonido, tanto en estudio de grabación, como en vivo, más en vivo, termina siendo, un músico más, es para mí, tan vital, o sea, es como el baterista, en un grupo de rock, es, es más o menos, si no hay baterista, en un grupo de rock, aquí vámonos, es lo mismo, el ingeniero de sonido, tiene que estar, en el contexto, no solamente técnico, sino musical, también, es decir, que tiene un oído desarrollado, puede que no sea músico, intérprete, aunque en su gran mayoría, sabe tocar algún instrumento, por lo que uno conoce, son muy pocos, los que uno dice, no, esto no tiene nada que ver, hay casos, sí, pero, pero en su gran mayoría, eso es un músico más, donde tiene que, tiene el oído, y el concepto muy claro, pero entonces, lo que dice, Bolívar, sí, reforzando lo que dice, sí, es cierto, si no hay esa balance, no pasa nada, no, no va a pasar nada, tanto en estudio de grabación, como en vivo, y eso es, para eso estamos en este proceso, para ponernos en contexto, de cómo vamos a hacer, todo este proceso. Ok, últimas preguntas, por favor. Hola a todos, pues es más como un comentario, para compartir, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ah, bueno, sí, yo pienso que también hay algo, que se puede, como complementar, y que muchas veces, como músicos, como ingenieros, dentro de, dentro de nuestros condiciones, es que también, culturalmente, hay un problema muy grande, y es que, la gente muchas veces, no tiene criterio, para poder definir, si una canción, o una presentación en vivo, es de calidad, y eso es una frustración, muy grande también, para muchos músicos, y muchos ingenieros, porque muchos se preparan, dentro y fuera del país, muchos músicos estudian, sea dentro, o fuera del país, y se preocupan, por hacerlo mejor, pero también, hay un impacto cultural, y hay un fenómeno, que es el que más afecta, y es que, la misma gente, que escucha música, no tiene claro, también, el concepto, si está bien, lo que está sonando, si está, ecualizado, si está bien comprimido, y esto, y esto, y esto es lo más difícil, y lo más complicado, porque, entra lo que es el ego, también, nosotros como músicos, y también como ingenieros, en que muchas veces, peleamos, y consideramos, que lo que nosotros hacemos, es mejor, que lo que puede hacer, el compañero, o lo que pueden hacer otros, entonces, y, pienso que esta base, este es como el monstruo, este es el, el, el reto más grande, para nosotros, como músicos, sonidistas, ingenieros, es eso, poder luchar, contra esa dificultad, o ese muro, que hay también, en el público, en que la gente, puede escuchar un concierto, y para nosotros, podemos decir, eso está mal ecualizado, está mal calibrado, pero para el, como un fenómeno, eso es más perfecto, entonces, ahí, muchas veces, eso obstaculiza, millones de pesos, invertidos, en una institución, en un conservatorio, o en instrumentos, o en lo que sea, entonces, esto es lo que también, nos diferencia mucho, a países como Europa, o Estados Unidos, donde la gente, desde pequeña, está acostumbrada, a escuchar conciertos, de alta calidad, en espacios, que están calibrados, y acondicionados, para esto, entonces, esto es uno de los grandes inconvenientes, que considero, que no sé, también, cómo podemos nosotros, tener en cuenta, porque, digamos, en el caso mío, como guitarrista, pienso que hay que tener, también, como lo que decía, ahorita el compañero, tener, como una temperancia, también, hasta donde yo, me voy a matar, por tener el oído de oro, el oído perfecto, pero cuando yo pongo mi música, o interpreto en vivo, lo que está sonando, realmente, ni la gente, sabe, apreciarlo, o hasta muchas veces, ni consideran, si ese sonido es perfecto, y eso, también, hay una discusión, lo que es el sonido análogo, el sonido digital, las guitarras X, o teclados X, ¿cierto? Y hay muchos artistas, que, que ahora, pues, muestran sus trabajos, y, y, hay hasta, han sido, hasta muchas veces, juzgados, por ejemplo, un ejemplo de tantos, hay un guitarrista, que se llama, Hola England, él es un guitarrista, de metal, famoso, y él hace puras, demos, o reviews, en internet, de diferentes amplificadores, análogos, o digitales, y llegó el, y llegó el punto, donde lo acusaron, de, ¿cómo se dice? de promoción falsa, porque siempre sonaba igual, y, demostró que, que, que realmente, él usaba los equipos, que mostraba, pero, dentro de él, ya había un sonido interno, en su mente, ya había una sonoridad, que hacía que todos esos equipos, que le pusieran, iban a tener, como ese sonido, y, y también se puede poner, otro ejemplo, como el de Joe de Satriani, que una vez, lo pusieron a tocar, con una Fender Squire, que para nosotros, pues, es las guitarras más económicas, hacia el combate, y, sin embargo, sonaba muy bien, con una Squire, entonces, yo pienso que, que es importante, siempre, desde el principio, tener claro, y es, ¿cómo quiero sonar? ¿Qué sonido tengo dentro de mí? ¿Cuál es mi concepto de la música, y del sonido? porque, porque, como decían, ahorita, hay muchas veces, en donde, nos subimos a tarima, y no contamos, con los recursos, o los elementos ideales, cierto, a veces, nos ponen una, Eurodesk, una Behringer, económica, y no hay más, pero también, ¿cuántas veces, nosotros justificamos, nuestro sonido, en el equipo, y hasta cuántas veces, justificamos realmente, el sonido, que nosotros, tenemos, dentro, si me hago entender, hay que tener claridad, a mí no pueden poner, el equipo más malo, y no estoy diciendo, que en un equipo malo, va a sonar muy bien, no, pero siempre, después de que el músico, o el productor, o el ingeniero, sepa, cómo, hay que sonar, va a buscar la manera, en que, en estos equipos, suenen, tal cual, como en el ejemplo, que les hacía, de Hola England, o sea, después de que haya una claridad, en el sonido, interno, yo pienso que, de ahí parte, de todo, si le ponen, los mejores equipos, pues obviamente, va a poder explotar, todas sus capacidades, pero pienso que, muchos músicos, muchos ingenieros, productores, tratan de encontrar, el sonido afuera, tratan de encontrar, el sonido en los equipos, pero realmente, siempre va a estar, de la persona, dentro del intérprete, después de que tengamos, claro, cómo funciona el sonido, cómo debemos sonar, o cómo debe sonar, una producción, un instrumento, intuitivamente, eso se encuentra, de una u otra manera, no sé, si de pronto, está bien el comentario, y me gusta, porque, mira, mira lo que me pasó ahorita, antes de empezar clase, me hicieron una llamada, un alumno mío, y me dijo, Jerónimo, yo necesito saber, si le invierto, 12 millones de pesos, a un piano, yo 12 millones de pesos, y más en cuarentena, yo le dije, hermano, bueno, y qué pasó con el que tiene, no es que, no sé, yo he visto que ahorita, hay unos pianos rojos, que suenan muy bien, y yo le dije, la verdad, no depende, de qué tanto, tenga que invertirle, en esos millones de pesos, en ese piano, y porque es el de moda, y porque si es muy bueno, y todo eso, pero no implican eso, si usted en un piano, de dos millones, tres millones, cinco millones, no suena bien, no crea que en el dedo, se va a sonar mejor, y lo que dice el compañero, es muy cierto, y ya cerrando, pues, estas preguntas, complementando lo que dice el compañero, es muy cierto, acá, todo este aprendizaje, nos va a ayudar a generar, lo que se llama, una escena musical, tanto, en escenarios, físicos, que ahorita no los podemos tener, y que apenas, quien sabe, si el otro año ya va a ser, y en escenarios digitales, como el ejemplo, que daba el guitarrista, definitivamente no, o sea, aunque dependemos, el audio, y la música, son 50 y 50, el instrumentista, como tal, o el intérprete, tiene un grado, de responsabilidad, y es decir, que si, si es bueno, es bueno, y punto, acá hay en Caparnaún, o sea, hay que poner esto en claridad, yo puedo tener el mejor estudio de grabación, tener el mejor productor musical, tener, todos los recursos económicos, pero si yo soy malo, y matado, en la parte de mi instrumento, o en la voz, en lo que yo haga, podrán hacerse remiendos, milagros, y todo eso, pero la verdad, ese no, o sea, eso no es lo correcto, lo correcto, es que mi sonido, mi profesionalismo, mi calidad, como intérprete, tengo que desarrollarlo, pero, muy de la mano, en que si tengo los recursos, y tengo el conocimiento, de algo, y no lo hago, es omisión, entonces, hay que ser equitativos, y la otra, de educar el oído de la gente, en los escenarios, apenas en Colombia, y en Latinoamérica, se está haciendo eso, hay países muy desarrollados, en Argentina, ya nos llevan muchos años, en que se ha educado mucho a la gente, en el sonido, en la música, ya tienen un oído más elaborado, y respetan, y admiran, y consumen buena música, dependiente de su género, estilo, pero en diferentes escenarios, en Colombia, apenas estamos teniendo, como ese auge, en los últimos 10 años, digamos, ya se han cambiado, los escenarios, se han traído artistas, más internacionales, y aún la misma escena local, musical, de las regiones, ha mejorado bastante, los festivales, y también, el profesionalismo, a la hora de producirse, lo más importante en esto, y como decía el compañero, es que, esto no puede ser, una cuestión, de quién sabe más, o quién sabe menos, o quién lo hace mejor, que otro, sí o no, sino ser sensatos, y respetuosos, con el proceso, que están haciendo, las demás personas, los demás compañeros, y colegas, tanto en la parte, de música, como en la parte de audio, pero ser conscientes, de que, estamos en la era, donde la información, está expuesta, donde ustedes, podemos terminar, y cerrar acá, y ustedes pueden ver, todos los videos, que quieran en YouTube, meterse a Wikipedia, meterse a todos los foros, que quieran, de esto mismo, que estamos hablando, y el conocimiento, está ahí, a la mano, entonces, también es una responsabilidad, hoy en día, que hay que tener, y es que, definitivamente, tenemos que prepararnos, sea que nos pongan, el mejor sonido, o no nos pongan, el mejor sonido, tenemos que estar preparados, pero la idea, es ir a un nivel más alto, cada vez, nuestros estándares, mejoren, y no desde el ego, sino desde el profesionalismo, respetando lo que hace el otro, y ayudando al que no conoce, ese proceso, para que al final del día, tengamos un resultado, de trabajo, del gremio musical, porque esto se trata, esto es para nosotros mismos, y para el público como tal, pero esto favorece, al gremio musical, si alguien, si alguien en su grupo musical, no tiene estos conocimientos, y empieza poco a poco, a meterse, junto con ustedes, están hablando, un mismo idioma, no simplemente, que venga, toque el instrumento, y ya, y hágalo muy bien, excelente, pero esto es un lenguaje, y el lenguaje técnico, y de profesionalismo, nos da, nos catapulta, a que se hagan procesos, de una manera correcta, y que se generen resultados, oportunos, para que todo, al final del día, haya una satisfacción, tanto de profesionalismo, a un económico también, porque eso se ve reflejado, yo soy un ejemplo de esto, porque yo, cada vez que me fui, reflexionando en lo que hago, y a poco, lo poco que sé, pues, eso me ha generado recursos, para vivir de esto, igual como, lo sé, como le ha pasado a Alejo Granados, y a muchos otros, de los que sé que están acá, les ha pasado, pero entonces, lo que dice el compañero, es muy cierto, más allá de que, manejemos un estándar económico, de que tenemos que tener este equipo, si no nos funciona, no, es ir buscando, y llegar a un nivel más alto, y eso cambia, según las esferas, en las que nos vayamos moviendo, pero lo más importante, es esto, tenemos que ser buenos músicos, pero tenemos que profesionalizarnos, tanto como, en la parte del audio, y con los ingenieros de sonido, porque uno termina, inmerso en eso, respeta la cadena de procesos, que tiene que hacerse, tanto en estudio de grabación, como en vivo, y así yo sé, que se llega a los frutos, que uno quiere de resultado, y en el poder educar al público, que es el objetivo final, de que la gente pueda escuchar, y ir comprendiendo un poco más, y ir respetando más, el sonido de los músicos, y yo creo que a nosotros, nos ha pasado acá mucho en ferias, ferias ha sido, el referente de Manizales, cuando hay ferias, cuando hay eventos públicos, en vivo hay, gratuitos, cuando hay buen sonido, y cuando no hay buen sonido, y cuando el que vas a, simplemente a rumbear, a escuchar, y no le pagan a bolas a las, entonces, yo sé que esto es complicado, pero, pero lo que dice el compañero, es muy sensato, y sí, claro que lo vamos a, a seguir hablando en otros temas, como tal que sí, vamos a seguir tocando, bueno, creo que hemos, terminado por el día de hoy, mañana vamos a seguir, con otro tema, muy agradecidos, de que estén conectados, todo este tiempo, a los que tuvieron estado, todo este tiempo, y que, sigamos en este proceso, durante, por lo menos, todo este periodo de tiempo, para ir aprendiendo muchas cosas, de las que hay que hablar, y que, y que nada, estamos acá, es para ayudarles, y servirles, en lo que más se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!